¡Ey! ¡Gol! Este video, el símbolo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Gol! ¡Tres a uno! ¡Gol! 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 ¡Segs a tres! Si quieres ir Don't ride the white horse Si quieres ir Don't ride the white horse Si quieres ir Don't ride the white horse If you wanna ride Don't ride the white horse White horse Don't ride the white horse White horse Don't ride the white horse